... ¿Hasta qué punto la astrología mundial puede predecir el futuro de la humanidad e incluso de la Tierra entera? La astrología desde la más remota antigüedad ha predicho los acontecimientos mundiales, no solamente de espacios cortos de tiempo, sino de grandes periodos, de grandes civilizaciones, de culturas. Uno de los medios básicos de esta forma de predecir el futuro es el estudio de las eras cósmicas. Las eras cósmicas que se basan en un fenómeno muy conocido que es la precesión de los equinoccios. ¿Hay una base científica, por tanto, para estos cálculos de astrología mundial? Sí, indudablemente. La precesión de los equinoccios, ya sabe que es este tercer movimiento de la Tierra, en virtud del cual se va desplazando hacia atrás, retrogradando, el comienzo de la primavera, o sea, el punto Bernal, cero aries. Entonces, los signos no coinciden con las constelaciones, coinciden solamente cada 26.000 años en números redondos, cada 25.900 y pico. Y luego, al desplazarse sobre las constelaciones originarias, sobre las que le han dado nombre, entonces producen ese fenómeno que se llama las eras cósmicas. Que cada una, creo que tiene una relación... Tiene una relación con una constelación, por tanto, con el nombre de un signo. Y entonces, se matiza la humanidad durante estos periodos de 2.100 años aproximadamente, se matiza con la influencia de ese signo y también un poco con la influencia del signo contrario. Así, por ejemplo, durante la era Piscis, de la cual estamos saliendo, se matizó con la influencia de Piscis y también un poco con la influencia del signo de Virgo, que está en oposición. Como han visto, el tema de hoy es astrología. La astrología es, posiblemente, una de las ciencias, y no la ciencia más antigua de la humanidad. El origen es difícil de determinar. Los caldeos, aquellos pueblos de la cuenca del Eufrates y del Tigris, ya cultivaban la astrología y parece ser que fueron los que sentaron las bases para toda la astrología que se ha construido después. Porque la astrología es una ciencia que se va creando día a día, es una ciencia tremendamente viva. Pero no es una ciencia en el sentido nuestro, en el sentido técnico actual. Por eso hay ese desacuerdo, esa pugna entre la ciencia racionalista y los que siguen la astrología. Y es que los puntos de vista, los prismas, son totalmente distintos. La astrología no es una ciencia racionalista. Forma parte de esas otras ciencias que manejan la simbología, que son ciencias analógicas, y que tienen una lógica, por tanto, distinta a la lógica racionalista. El hecho de que no sean ciencias que nosotros podamos pesar y medir, como hacemos con nuestras ciencias, o dentro de nuestras ciencias actuales, no significa que la astrología y otras ciencias, esas ciencias llamadas ocultas, no sean verdad. Ya, de hecho, la astrología lo ha demostrado, o lo está demostrando continuamente, cumple, acierta, generalmente no falla. Hay una realidad, hay una verdad detrás de la astrología, igual que detrás de las otras ciencias llamadas ocultas. Junto a esa astrología gentilicia que ustedes están habituados a ver en los horóscopos de los periódicos, hay una astrología mundial. La astrología se ocupa también no del hombre como individuo, sino del hombre como especie, se ocupa de la humanidad. No es que los astros determinen la marcha del hombre, no es que los astros determinen los acontecimientos de la humanidad. Los astros, la posición de los astros, ese macrocosmos, está vibrando, por decirlo de alguna manera, moviéndose en la misma realidad que el microcosmos, y contemplando la posición de los astros, se puede saber lo que sucede en el microcosmos, lo que sucede dentro del hombre, dentro de la humanidad, y lo que va a suceder incluso. Dentro de esta astrología cósmica, hay un concepto que es fundamental, que es importante. Es el gran año heliacal, que es el tiempo que tarda el Sol en recorrer todo el zodiaco de las constelaciones. Tarda aproximadamente unos 25.920 años. Ese es el tiempo total. Luego hay unas fracciones en las que el Sol está dentro de un solo, de cada uno de los signos. El resultado de dividir ese año heliacal por doce signos del zodiaco, da una cifra de 2.160 años. Cada 2.160 años, aproximadamente, el Sol sale de un signo, el zodiaco, y entra en otro. La humanidad, como una parte más de todo ese cosmos, está sometida a unas influencias distintas. Pasa de un ciclo a otro. Y esto es importante, porque estamos asistiendo en estos últimos años a la salida de uno de estos ciclos, de una de estas eras, a la salida de la influencia de un signo, el signo de Piscis, y estamos entrando en otra era, en la era de Acuario. Tal vez, en este preciso momento, puede que hayamos entrado también hace unos días, o hace unos meses, o puede que sea en los próximos años, porque no hay, han pasado muchos años desde que la astrología se creó como ciencia, y no hay un acuerdo absoluto si ese cambio de Piscis a Acuario se localiza en el año 1954 o va a ser en el 2030. Pongo estas dos cifras como extremas. Puede que sea en este momento, no es una transición brusca, sino que abarca varias decenas de años. Ya estamos viviendo los signos que corresponden a la era de Acuario. Ya los signos de la era de Piscis están perdiendo fuerza. Lo importante, lo que tal vez sea importante, es que según la astrología, según la historia de la humanidad, no hay más que chernojeada a cualquier libro de historia, la humanidad se conmueve, la humanidad sufre, la humanidad sufre una especie de convulsión en cada uno de estos cambios, en el paso de una era a otra. Y esta, el paso de Piscis a Acuario, es aún más importante, porque según datos, según astrólogos antiguos, según la tradición, este paso de Piscis a Acuario va a ser tremendamente violento. Dicen incluso que puede ser el fin de la humanidad. Ya lo veremos. Vamos de momento a echar una ojeada, a contemplar una panorámica de lo que ha sido la era de Piscis para la humanidad y lo que va a ser la era de Acuario. La era de Piscis ha supuesto un momento de la humanidad recoleto, un momento de la humanidad un poco oscuro, un momento que la ha centrado en misterios, en situaciones un poco punibles, en castigos, en restricciones, también más místico, puesto que es la casa 12 del Zodíaco y también se ha relacionado más con las ciencias ocultas, pero todo de una forma secreta, de una forma oculta. Entonces fomentó los monasterios, la vida en reclusión, sociedades secretas, también la vida más recoleta, más privada, mientras que la era de Acuario va a ser muy diferente, puesto que se relaciona precisamente con una salida a la luz de todas estas cosas que permanecieron en privado, no voy a decir ocultas, pero sí privadas, minoritarias, la era de Acuario tendrá un enfoque mucho más mayoritario, como leí. O sea que lo que estamos viendo y ahora estos movimientos actuales realmente corresponden a la era de Acuario que se está anunciando. La era de Acuario es una era, por la influencia del signo de Acuario, una era colectivista, una era amistosa, una era de cooperación, una era de equipos, una era muy técnica, muy audaz, muy atrevida, atrevida en el sentido de que enfocará problemas que hasta ahora no se han enfocado, tratará de resolverlos, será rebelde con muchas cosas, o sea los viajes, por ejemplo, espaciales, las grandes técnicas, técnicas por ejemplo de la energía atómica, técnicas incluso psicológicas profundas que hasta ahora no se han planteado, la astrología, tendrá mucho auge en la era de Acuario, todo esto, pero de una forma no secreta, de una forma no minoritaria, sino dada a las grandes multitudes, a la gente, haciéndolo asequible a todo el mundo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el sol ingresaba en el signo zodiacal de Piscis, este signo corresponde a la casa doce, y está regido por Neptuno, es un signo de agua, espiritual, místico, y en muchos sentidos pasivo. Un sentido oculto, esotérico, se ha extendido en todo cuanto la humanidad ha construido, razones oscuras, símbolos ocultos, todo un sentimiento mágico, opresivo, flotando sobre los hombres de estos veinte siglos. Como signo espiritual y místico, los movimientos religiosos han ejercido durante él una gran influencia, pero revistiendo un carácter dogmático, dispuesto a perdonar y compadecer, pero no a aceptar. El gran movimiento espiritual de la era de Piscis, ha sido el cristianismo, y el cristianismo, más que ningún otro movimiento social de estos dos milenios, ha utilizado los símbolos propios del signo zodiacal, como el agua. Religión de pescadores, simbolizada por el pez, religión que sacrifica al cordero pascual, símbolo de Aries, el signo anterior. Los movimientos políticos sociales más representativos de este signo son típicos del momento zodiacal. Son dogmáticos, unitarios, pero con escaso o nulo respeto para la individualidad. Para unir, se ha considerado preciso igualar, uniformar. En estos veinte siglos, ser original, independiente, individual, ha significado ser perseguido o marginado. unitarios, unitarios. O НА lessons from ship partis Rimacqua, o flagrame ese, que está trabajando o viajar por la cutting, es la necesaria es ver los diferentes WHAS, ¿Qué es el chargeo? Lo highway está? No kurt. El caro mismo aliado. Es una de las características, típicas de este signo, el agua, ha marcado su influencia durante la era de Piscis. No en vano es un signo oceánico regido por Neptuno. Las grandes empresas navales no han faltado en ningún momento. El mar ha sido motivo y medio para los pueblos, como si con el comienzo de esa era de Piscis el hombre hubiera descubierto el agua y sobre ella hubiera ejercido su imperio, decidiendo así en los mares el destino de las guerras y también el camino del progreso económico. Una era de grandes movimientos espirituales, en lo religioso, en lo político, en la forma de vida del hombre, de una humanidad que en ese tiempo que ahora acaba ha sido pasiva, uniformada, viviendo un tumultuoso mundo interior, con pasiones, pensamientos e impulsos, agitándose violentamente pero siempre en el interior. Una era de fanáticos y navegantes, de guerreros y sacerdotes. Hemos hecho una breve síntesis de lo que ha significado la era de Piscis para la marcha histórica de la humanidad. Muy en esencia, esos podrían ser la representación de todos los mecanismos internos que han movido a estos dos mil años de historia. Lo importante es que si este signo de Piscis, del que hemos salido o estamos saliendo, mejor dicho, estaba regido por Neptuno, con todas esas características que ustedes han visto, vamos a entrar, estamos entrando en una era regida, como saben bien los astrólogos, por Urano, con unas características totalmente distintas. Por eso el miedo a este cambio, por eso el miedo a esto que no va a ser transición, sino que está siendo, y somos testigos de ello, una auténtica ruptura. Todos los valores anteriores pierden eso, su valor, pierden su efectividad y deben ser sustituidos, indefectiblemente, según la astrología, por otros valores totalmente distintos. Aparentemente, la humanidad en este momento parece que no sabe con qué sustituir esos valores antiguos ahora, no sabe qué valores nuevos van a sustituir a aquellos. La astrología sí lo sabe, porque esos valores, esos principios, esos motores que van a regir la marcha de la humanidad en estos siguientes dos mil años, están perfectamente especificados en la simbología, en el significado otra vez de la era de Acuario. Se dice que esa oposición, ese choque entre una era que termina y una era que viene, puede ser de una virulencia tan enorme, puede suponer un rompimiento tal dentro del pensamiento de la colectividad, que algunos preconizan, dan casi como seguro, que esto supondrá este profetizado apocalipsis, que la humanidad puede romperse entera y ser el fin, sino del mundo, por lo menos de nuestra humanidad en este caso. Es un choque efectivamente, es un conflicto, porque como le acabo de decir, son dos formas de civilización, dos culturas distintas, muy distintas, y el punto de confluencia que estamos actualmente viviendo, pues claro, forzosamente tiene que haber una fricción, porque son dos formas de pensar, dos formas de enfocar las cosas, dos formas de ser de la humanidad muy diferentes, y lógicamente pues crea un conflicto. Puede suponer, desde luego, ruptura con cosas establecidas desde mucho tiempo, trascender otras muchas cosas, volcarse más hacia el futuro, y claro, habrá un choque, por eso ahora los choques generacionales o la incomprensión generacional se acentúa mucho, porque claro, realmente es que ya luchan personas que pertenecen a una era con gente que ya prácticamente están inmersas en la otra. O sea, luego hay tipos también que pertenecen a las dos, y son estos tipos que actualmente existen algunos. Pero por lo que veo es optimista, ¿no cree que haya ese enorme...? Sí, 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 yo soy optimista porque yo creo mucho en la humanidad y creo mucho en la era de acuario. O sea, creo que realmente nos aportará pues una influencia liberadora en muchos sentidos, y una influencia pues magnífica. Que será positiva en lugar de pensar. Creo que sí, creo que sí. Tendrá su parte negativa porque todo lo tiene, pero creo que en conjunto va a ser positiva. Ya desde mediado del siglo XX han venido apareciendo en forma aislada los síntomas iniciales de la era de acuario, una era en la que en este momento estamos entrando. Afortunadamente, desde un punto de vista astrológico, la era de acuario, Casa XI, regida por Urano, es una de las más bellas y armónicas del Zodíaco, pero totalmente distinta a la era de Piscis que termina. De tal forma que lo que queda aún de la anterior y lo que ya está presente de la siguiente era, difícilmente pueden convivir. Nunca, como en estas últimas décadas, ha sido tan marcada la lucha generacional y la resistencia de las anteriores instituciones políticas y sociales a su caída inevitable, por una amistad fraterna que respetará la originalidad, la individualidad. De una vez por todas se entenderá que ser diferentes en cuanto a creencias políticas o religiosas no es obstáculo para la amistad fraterna. Acuario está regido por Urano, el símbolo del volcán. Lo oculto saldrá al exterior. Acuario es un signo intuitivo en el que lo paranormal, lo extraño, lo supranatural serán tema común, pero por influencia de Urano todo será difundido, asequible. Así, la religión perderá su carácter es dogmático e intolerante. Saldrá de los templos. Será una religión de auténtica fraternidad. Importará más aceptar que perdonar. Estamos viviendo claramente ese momento en el que grupos anclados en la era que termina defienden, como en un canto de cisne, sus concepciones litúrgicas, mágicas y ocultas, frente a una concepción distinta, abierta, que indefectiblemente, según la astrología, se impondrá a partir de ahora. La moda unisex. Los movimientos de liberación de la mujer son también los inicios de la nueva era de Acuario. Signo andrógeno. Se tiende a la igualdad de los sexos, de una forma bilateral, por una feminización del hombre y por una virilización de la mujer. Hasta el hecho de que la virginidad pierda su carácter de tótem es explicable astrológicamente, ya que durante la era de Piscis que termina, Virgo, el signo opuesto a Piscis, hacía su efecto equilibrador y ejercía su influencia. Influencia que ya no existe en la era de Acuario. Si en lo social, político y religioso se pasa de lo oculto, de lo rígido, a lo abierto, a la aceptación y la fraternidad, en lo técnico hay un cambio total. Un cambio que también estamos viviendo en esta segunda mitad del siglo XX. Acuario es un signo de técnica, inventivo, creador, original. Características estas condicionadas por otra muy particular del signo zodiacal, el aire. La era de Acuario es la era del aire, del espacio. Probablemente es el signo más claro para nosotros de que hemos iniciado la nueva era. Acuario está marcado desde que nació la astrología como el signo del aire. Hemos pasado del mar al cielo. En él parecen estar fijas nuestras esperanzas y deseos. También está escrito en la astrología que en esta era, marcada por el espacio y la amistad, surja el conocimiento y la fraternidad con otros hombres, de otros planetas. El hombre al fin sale de su huevo, de su cáscara terrestre para abrirse al universo. Toma conciencia de que es algo más y ciertamente poco importante de ese conjunto de astros y vidas que es el universo. De la misma forma que en lo social sale de su mundo interno para comunicarse, para dar y recibir conocimiento, para siendo él mismo sentirse claramente en contacto con los demás. ¿Crees realmente en un posible apocalipsis? Yo personalmente me parece un poco fuerte, pero sin embargo, quiero recordar a Nostradamus que ya en el siglo XVI se ocupó precisamente de nuestro siglo. Entonces, en una centuria, una de las pocas en que da una fecha concreta, pues dice poco más o menos esto. Dice, en 1999, séptimo mes, del cielo vendrá un gran rey de espanto, resucitará el gran rey Angulema, antes o después de Marte reinar en buena hora. Esto podría ser un anuncio de una catástrofe, de una guerra, de algo importante para el final de nuestro siglo. Y realmente las configuraciones astrológicas, astronómicas, que nosotros hemos comprobado a hacer nuestros estudios, pues nos dan un momento muy conflictivo, porque un eclipse forma una cruz cósmica, precisamente en esa época, en el verano del año 1999. Así es que es un momento, sí, realmente muy conflictivo. Y este es esencialmente el problema. Son tan distintas las características de un signo y de otro, que insistimos, no se puede hablar de transición, sino de cambio brusco, de ruptura. Un cambio que, según algunos, puede ser tan brusco que conlleve el fin de la humanidad. Esto es válido para los alarmistas, siempre los hay, incluso dentro de la astrología. Pero podemos intentar ser un poco más optimistas si tenemos en cuenta que esa fecha que dio Nostradamus, que ciertamente ha cumplido sus citas con la historia, sus fechas anticipadas, que este séptimo mes del año 1999 no signifique el fin de la humanidad en un sentido literal. No es que la humanidad vaya a desaparecer, sino que signifique el fin de una cierta humanidad. El fin de unas ideas, el fin de una visión del mundo y el paso a algo que es tan radicalmente opuesto, tan totalmente distinto, que realmente se puede hablar de fin de una humanidad y principio de otra. Esto no había sucedido hasta ahora, porque los cambios eran más o menos progresivos, había una cierta identidad o paralelismo entre un signo y el que le seguía, y los cambios eran graduales. Ahora se puede hablar, en un sentido metafórico, de fin de una humanidad y principio de otra humanidad. Además, moviéndonos en este terreno, que vuelvo a insistir, no deben interpretar los racionalistas, los científicos actuales, tecnificados, no deben considerar, porque no tienen las medidas para evaluar toda esta serie de conocimientos, sino que se trata de una ciencia simbólica, analógica, pero que plasma una de las otras formas de la realidad, de las muchas formas de las que la realidad puede contemplarse, según la astrología y según estas otras ciencias, en las que incluimos, podemos incluir las profecías de San Malaquías, el futuro, sobre todo en lo que se refiere a las profecías respecto a los papas, el futuro no parece tan negro, puesto que para que se cumple lo que aún falta, según San Malaquías, por producirse, hace falta un lapso de tiempo bastante extenso. Tiene que venir un papa que, según San Malaquías, simbolizaría la media luna. También significa ruptura, puesto que la media luna también estuvo presente en las luchas entre una forma de contemplar el mundo, como era la cristiana, y otra muy distinta, que era la árabe, la islámica. En este caso, este papa simbolizaría esa ruptura. Duraría poco tiempo, vendría el opuesto, que sería el simbolizado por el término de labores solis, y esos dos, el de la media luna y el de labores solis, serían sustituidos pronto por otro papa intermedio, un papa de equilibrio, que sería el papa del olivo, la gloria del olivo. Pero también duraría poco tiempo y sería sustituido por el último papa, según San Malaquías, que sería Pedro II. Ese último papa sería posiblemente el fin de la humanidad. Solo posiblemente. Con más probabilidad, si San Malaquías estaba en lo cierto, ese Pedro II sea el fin de una forma de ver o de vivir la religión. El fin de la era de los papas y la entrada, por tanto, en otra era religiosa con unos aspectos totalmente distintos. Sin embargo, todo esto es especular basándose en unos testimonios, en unos hombres que a lo largo de todos estos siglos han demostrado saber de lo que estaban hablando, los hechos que ellos preconizaban, que ellos predecían, se han ido cumpliendo casi indefectiblemente, es decir, hay motivos para tomarlos en serio. Lo decimos, especulamos con esa posibilidad para defender nuestra propia integridad, para no angustiarnos frente a lo que sería un posible fin del mundo. Sin embargo, insisto, es posible, no muy posible, pero hay que considerar la posibilidad, al menos, de que los pesimistas tengan razón, de que este cambio, con los medios técnicos, de que estamos dotados ahora, y sobre todo los medios bélicos, que este cambio entre Pisces y Acuario sea tan brusco, sea tan violento, que signifique realmente ese fin de la humanidad. Los medios básicos de esta forma de predecir el futuro es el estudio de las eras cósmicas. Las eras cósmicas, que se basan en un fenómeno muy conocido, que es la precesión de los equinoccios. Hay una base científica, por tanto, para estos cálculos de astrología mundial. Sí, 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 indudablemente, indudablemente. La precesión de los equinoccios, ya sabe que es este tercer movimiento de la Tierra, en virtud del cual se va desplazando hacia atrás, retrogradando el comienzo de la primavera, o sea, el punto Bernal, cero Aries. Entonces, los signos no coinciden con las constelaciones, coinciden solamente... ¿Hasta qué punto la astrología mundial puede predecir el futuro de la humanidad, e incluso de la Tierra misma entera? La astrología, desde la más remota antigüedad, ha predicho los acontecimientos mundiales, no solamente de espacios cortos de tiempo, sino de grandes periodos, de grandes civilizaciones, de culturas. Uno de los... ...entaron las bases para toda la astrología que se ha construido después, porque la astrología es una ciencia que se va creando día a día, es una ciencia tremendamente viva. Pero no es una ciencia en el sentido nuestro, en el sentido técnico actual. Por eso hay ese desacuerdo, esa pugna entre la ciencia racionalista y los que siguen la astrología. Y es que los puntos de vista, los prismas, son totalmente distintos. La astrología no es una ciencia racionalista. Forma parte de esas otras ciencias que manejan la simbología. ...cada 26.000 años en números rodondos, cada 25.900 y pico. Y luego, al desplazarse sobre las constelaciones originarias, sobre las que le han dado nombre, entonces producen ese fenómeno que se llama las eras cósmicas. ...que cada una creo que tiene una relación... ...tiene una relación con una constelación, tanto con el nombre de un signo. Y entonces se matiza la humanidad durante estos periodos de 2.100 años aproximadamente, se matiza con la influencia de ese signo y también un poco con la influencia del signo contrario. Así, por ejemplo, durante la era Piscis, de la cual estamos saliendo, se matizó con la influencia de Piscis y también un poco con la influencia del signo de Virgo, que está en oposición. Como han visto, el tema de hoy es astrología. La astrología es posiblemente una de las ciencias, y no la ciencia más antigua de la humanidad. El origen es difícil de determinar. Los caldeos, aquellos pueblos de la cuenca del Eufrates y del Tigris, ya cultivaban la astrología, y parece ser que fueron los que se...